Sábado 15 de Enero Acá está el aire Voy a no irnos acá Solo Voy a caminar hoy rumbo a la presa ¿Y saben por qué voy caminando rumbo a la presa con este aeronazo? Como pueden ver el aire Las ramas Voy caminando porque no me quiero quedar con la espinita De que entre 9 y 11 de la mañana cuando hay aeronazos como este Se han borrido de menos adultos Y he visto a varios pesadores Teniendo la suerte de comprar un macho adulto Cuando está así el cambio de clima Y voy a tarquearle un ratito Me salí a caminar con José con el ranchero Y fuimos a ver una colmena Pero el día junto a unos leños ahí Dijo que lo queríamos hacer en la presa Y dijimos que dejemos lejos para la presa Ahorita les muestro más adelante Y a la presita Y a ver si tengo suerte Me sale un bicho de esos Que les ha salido a otros Vamos a ver si hay suerte Ya caminé como kilómetro y medio Ya casi llego a la presa Uno de los factores que ustedes deben de tomar en cuenta Cuando se encuentren con este tipo de climas Que estamos a 3 grados Mucho viento Está soleado Es que los depredadores Se mueven mucho en este tipo de clima En especial los pumas Y aquí yo tengo Censados ya 7 pumas en el rancho Ya grabados en las cámaras Y tomados fotos Y uno de ellos anda alrededor De unos 120 kilos Y es un animal de respeto Así que Cuando están caminando Ustedes sin las brechas Siempre están bien abusados No se peguen 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 Porque el animal este es de acecho de espera Y cuando tu vas pasando Ya está parado ahí Te puede atacar Así que Con cuidado Utilicen siempre Una borra de seguridad Cuando van encaminando Porque hay cazadores Muy despistados Que le tiran al bulto Y lo que no queremos Son accidentes Pues ya estoy en la perraquita Aquí no está el aire No queda nada Una cosa increíble de viento A ver si no se va a darle volar Con la carrera Aquí arriba Aquí arriba Aquí arriba Aquí aquí arriba Aquí ahí seenge Aquí arriba Aquí arriba y no 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 está y el aire y 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